Estas batallas casi acaban con Adame. Nuestro loquito del centro favorito, Alfredo Adame, otra vez está en el ojo del huracán mediático. Esto debido a que arremetió en contra de una de las personas más conocidas últimamente, Wendy Guevara. Pues no se aguantó y dijo sin filtro todo lo que pensaba de esta celebridad. Un cuerpo de tamal mal amarrado, ahí este feo y tosco y hablando así y diciendo... Su inconformidad con la estrellita del canal naranja comenzó cuando le preguntaron al millonario, talentoso, filántropo y karateka por esta o este personaje. Y es que declaró que ni a él ni a la naturaleza se les puede engañar y que para él Wendy Guevara siempre será un hombre. No, no es una mujer, yo no lo reconozco como una mujer. A la naturaleza no se le engaña. Y a una persona de mero. El cuestionamiento acerca de Wendy por parte de la prensa fue porque Adame estará en la próxima temporada de La Casa de los Famosos. En donde sin duda, con sus acciones que lo caracterizan, va a dar mucho de qué hablar y subirá el rating de la televisora que por mucho tiempo le dio de comer. Allá arriba a quejarse y acusarme, cosa que no me pasó nada porque yo era el consentido de Televisa. Otra de las personas de las que habló es su ex compañera Andrea Legarreta. Debido a que recientemente una actriz evidenció a la conductora de hoy, declarando en entrevistas que era una desagradable persona. Al ver que el chisme estaba calientito, Adame decidió meter su cuchara y se deshilachó con todo tipo de comentarios en contra de Legarreta. Argumentando que él observaba cómo trataba mal a diversos trabajadores de Televisa. Parece ser que al Bruce Lee mexicano, no le basta con poner en práctica sus artes marciales en la calle y enfrentarse a completos desconocidos. También le gusta poner en práctica su florido lenguaje en contra de otras polémicas figuras, como Laura Bozzo. Con la cual hasta se llegó a confrontar en un programa por diferencia de opiniones, acerca de la intervención de gente de la farándula en la política. Yo voy a pedir que te corran del país y voy a pedir también, por lo menos, que te vayas unos años a Santa Marta, Catitla. La otra razón por la que el nombre de Adame salió a relucir, es porque al parecer todavía no olvida el amor de su vida. Goku. ¿Boku? ¿Te refieres a Magali Chávez? Pues en una dinámica en la que participaba junto con Luisito Rey, le preguntaron acerca del héroe de anime Goku, a lo que él confundido respondía que si se referían a su ex Magali Chávez, dando a notar que ese nombre aún lo atormenta. Pues les quiero presentar al amor de mi vida, Magali, Magali Chávez. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que Alfredo Adame solo quiere llamar la atención? Cuéntanos en los comentarios, no olvides seguir el canal y activar la campanita.